¿El compromiso como actriz a la hora de hacer un Shakespeare es mayor a la hora de tomar otro texto, otro autor o es el mismo? Yo creo que, digamos, en la seriedad es el mismo, lo que pasa es que Shakespeare requiere como de mucho más esfuerzo, digamos, mucho más trabajo y mucha más comprensión porque es una gran obra y es un gran autor y habla de cosas que siguen siendo actuales en el tiempo. Esta obra tiene muchos años ya. ¿Sabemos la vigencia? Bueno, sí, sin duda, la traición, por ejemplo. Sí, la traición, sí, es terrible, terrible. La traición y la corrupción hablan mucho de eso. Bueno, hoy en día la vigencia es... La vigencia es actual, actual, actual. Hablamos un poco del espacio intimista. ¿La reacción de la gente es distinta a la hora de trabajar en una sala grande? Yo creo que a veces se ponen un poco tímidos por la cercanía, pero también se los ve como interesante, ¿no? Ver al actor a dos metros de distancia es como algo privilegiado también, ¿no? Como que ver cómo respira, qué le pasa, qué reacciona. Y a nosotros nos hace estar mucho más concentrados, porque todo se ve. Pero bueno, depende del público, ¿viste? Hay días que el público está como... se permite reírse y hay otros días que no. Maldito destino que haya tenido que nacer yo para enderezarlo. Ahora bajan y vuelven a cartel. Sí, bajamos y volvemos el 22 de enero, si no me equivoco. Si es cada sábado es el 22 de enero. Y bueno, después vamos a seguir los sábados y los domingos a partir de las... No sabemos el horario, pero los uruguayos que quieran venir a vernos pueden entrar en la página de www.caferrios.com.ar Y ahí pueden ver la sala y pueden sacar sus entradas y bueno, y ver. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Este mundo está fuera de eje.